Hoy hemos arrancado los foros provinciales del deporte, vamos a tener cuatro foros cada uno por semana. Hemos comenzado hoy con la propuesta de la participación en el deporte, tendremos deporte local, instalaciones deportivas y eventos deportivos, que la idea es agrupar a todos los agentes deportivos de la provincia para poder estudiar cómo está la situación en el deporte ahora mismo y recabar ideas, información e inquietudes para retomar la puesta a punto del deporte una vez pasada esta situación. Entonces, creo que es un aspecto muy positivo en el que vamos a dar voz y voto a todos los agentes, tanto locales, asociaciones, federaciones, para que entre todos crean una línea estratégica para poner de nuevo en funcionamiento el deporte tan dinamizador en nuestra provincia. Durante la crisis sanitaria que hemos vivido, la verdad es que el sector deportivo ha sido uno de los más perjudicados porque se ha paralizado un poco. Es verdad que estamos retomando poco a poco en la línea del deporte individual, pero creemos que este es un foro, un foro telemático, en el que entre todos vamos a aportar ideas y conclusiones para volver a retomar a la normalidad una parte tan importante para nosotros, como para la provincia, como para cualquier ciudadano en sí, es retomar el deporte con un aspecto muy positivo y también muy necesario para nuestra salud.